de la ciudad de México. Empezamos con el pronóstico del tiempo, temperatura al momento marcando 20 grados centígrados, sensación térmica exactamente igual que el termómetro real, 20 grados, humedad relativa del 94 por ciento y punto de rocío 19 grados. El oleaje estable con una altura de dos a tres pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también viento proveniente del noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora con rachas en las que hemos llegado a alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora y los valores de presión marcando como ya lo habíamos platicado el día de ayer todavía valores de presión que son por encima de los mil doce y los mil trece milibares. En este instante mil veinte milibares lo normal pues ya lo acabo de platicar no se garantiza para el día de mañana. Mañana todavía podemos estar registrando valores de presión de entre los mil catorce y hasta posiblemente mil veintidós y mil veintitrés milibares. Personas que resienten esos cambios hay que cuidarse. La salida del sol mañana la tendremos a las siete de la mañana con tres minutos y la puesta de sol a las seis de la tarde con veintisiete minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Vemos que avanzó el frente frío número veintiocho de la temporada ya en etapa de disipación. Se esperaba que eso sucediera desde las últimas horas del día de ayer pero todavía se visualiza en nuestro mapa. Ubicándose sobre la península de florida ya no nos afecta nada la república mexicana eso sí pero alcanzamos a ver todavía en una esquina prolongándose poco más hacia la costa oriental de los estados unidos. Insisto el frente frío veintiocho no nos afecta ya en nada territorio nacional. Lo que sí tenemos todavía nuestro mapa y que ahí se compete a gran parte de la vertiente oriental y porción noreste de nuestro país es este canal de bajas presiones que tenemos aquí y es que está frente a toda la costa del litoral del golfo de méxico frente a todo el litoral del golfo de méxico se ubica este canal de bajas presiones el cual puede generar repito para el noreste mexicano para la vertiente oriental porción sureste de nuestro país hasta campeche pues condiciones de un poquito de inestabilidad usted se está preguntando como qué o cuáles bien podemos registrar un cielo un poco más cubierto nuboso nublado sobre todo hacia las primeras horas del día pasa el mediodía llegamos hacia la tarde y el sol empieza a asomarse esto es completamente normal pero también puede suceder que en la tarde de repente lleguen algunos bancos de nubosidad y el cielo se cubra de manera repentina es completamente natural ahorita las condiciones indican nubosidad variable en todo este sector que le acabo de platicar si bien los modelos pronósticos bajan indican bajas probabilidades de precipitación no podemos confiarnos el día de hoy por ejemplo sur de tamaulipas así también como algunas otras partes de nuestro estado pues las probabilidades de lluvia eran muy muy bajas y que cree que pasó pues si surgieron algunas lluvias débiles aisladas sobre el sur de tamaulipas entonces no podemos descartar como tal la presencia de esas lloviznas ligeras ese chip y chip y que puede ir surgiendo hacia varios sectores de la vertiente oriental no se puede descartar hacia este lado vemos todavía que hay una corriente en chorros una corriente de vientos que siempre se mueve de oeste a este que genera inestabilidad las rachas de viento en el noroeste mexicano pueden llegar a alcanzar hasta los 40 y 45 kilómetros por hora seguramente se está preguntando qué pasó con el frente frío número 29 que el día de ayer abarcaba gran parte del noroeste mexicano el frente frío 29 se disipó los remanentes quedaron hacia baja california y también para sonora generando rachas de viento como lo acabo de platicar aparte de que está la corriente en chorro generó nubosidad las lluvias todavía pueden prevalecer en las próximas 12 y 24 horas las condiciones también indican y no se puede descartar la presencia de nieve o agua nieve en las zonas altas de baja california y de sonora mañana posiblemente otro sistema frontal se esté acercando a la mesa norte y noroeste de territorio nacional hacia la tarde o posiblemente en las últimas horas de este jueves hasta aquí la primera parte de la información los espero más adelante con el pronóstico para los próximos tres días seguimos con más información de temperaturas que se registran en algunas localidades de nuestra entidad de nuevo laredo en este momento 18 grados ciudad victoria y el mante una temperatura un poco más agradable y cálida 23 grados centígrados en reinosa y matamoros 22 y 19 grados respectivamente nosotros en la zona sur de tamaulipas 20 grados centígrados sensación térmica igual que el termómetro real y los valores de presión todavía como lo habíamos platicado al inicio de este espacio mil veinte milibares mañana hay que cuidarse personas que resienten estos cambios que son vulnerables personas mayores los valores de presión para el día de mañana van a continuar elevados veamos qué podemos esperar los próximos tres días empieza a ver parte del fin de semana usted ya puede ir teniendo en consideración qué es lo que puede presentarse y es que para el día de mañana podemos amanecer con un valor mínimo de 18 grados la máxima llegando a 27 grados centígrados aumenta la temperatura sobre todo hacia la tarde pero aún así el ambiente es bastante húmedo quizá la sensación térmica no sea superior en comparación al termómetro real sino que sean exactamente igual en cuanto a los patrones de el cielo todavía se van a mantener jueves viernes y sábado amanecemos con nubosidad y después las condiciones indican un cielo un poco más soleado quizá esa nubosidad empiece a disiparse paulatinamente sobre todo hacia el día viernes porque mañana el modelo pronóstico nos sigue indicando lo que marcó también para el día de hoy que en pues distintos minutos de la tarde la nubosidad podía llegar hacia nosotros y podíamos tener nubosidad variable ya no como tal un cielo mayormente soleado y libre de nubosidad entonces mañana todavía nubosidad variable quizá ya todo mejore hacia el día viernes y sean mayores períodos de solos que se registren en comparación a los de nubosidad sábado de la misma forma nubosidad por la mañana y sol que se queda hacia las tardes los valores mínimos para viernes y sábado están entre 18 y 19 grados las máximas marcando 26 grados centígrados insisto las sensaciones térmicas ahorita no difieren mucho del termómetro real las probabilidades de lluvia pues bueno aquí ya hay un cambio importante y es que marca 20% para jueves y viernes pero ya hay algo importante en la imagen seguramente se ha de estar dando cuenta 70% porque en este momento no ponemos todavía el icono de precipitación recordemos que un pronóstico mayor a las 48 horas y ya para ser más exacta hasta las 72 horas siempre suele variar aún así es muy muy elevado nos vamos de un 20 a un 70 pues si es algo que nos deja pensando entonces vamos a ver mañana cómo evoluciona el modelo pronóstico de marcar todavía una probabilidad que supere la media seguramente sí podrían surgir algunas lluvias ligeras y dispersas o presencia de chubascos sobre todo hacia las primeras horas del día sábado considerando que la probabilidad de lluvia se mantenga alta hacia los próximos días entonces hay que estar muy muy bien informados en los próximos días de cómo van a estar cambiando las cosas recordemos que ahorita estamos avanzando en la temporada de sistemas frontales algunos llegan otros no sus efectos cada vez son menores pero muchos convergen en lo mismo generan precipitaciones y un cielo un poco más cubierto entonces mañana sin duda veremos cómo es que pueden cambiar las cosas hacia este fin de semana esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo excelente noche no me voy sin antes recordarle que las novedades sabe lo que quiero y que también puede encontrarme en twitter como arroba de yanira aje gracias 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 gracias